Hola Hitor, nos encontramos en un edificio, este edificio se llama INGRID. ¿Qué es INGRID? INGRID es el conjunto de laboratorios e infraestructuras experimentales que Tecnalia pone a disposición del sector eléctrico para el desarrollo y la certificación de producto, fundamentalmente para aplicaciones industriales y para agres eléctricas. Entonces, disponemos de una plantilla de aproximadamente 40 personas, expertos en producto, en ensayo y en normativa y a su vez contamos con el apoyo de más de 150 personas del área de investigación y desarrollo de Tecnalia. ¿INGRID está ubicado únicamente en este edificio, en este lugar? Disponemos de dos instalaciones, una en este edificio, construido hace solamente un año, donde disponemos de los laboratorios eléctricos de potencia, de alta tensión y de baja tensión. Y está muy enfocado a lo que es el ensayo de producto para agres eléctrica. En el edificio central de Tecnalia disponemos de instalaciones adicionales enfocadas más a producto eléctrico electrónico de baja tensión. Y en ambos laboratorios cubrimos las necesidades de los productos ligados a las SMACGREITs. Hitor, ya conocemos qué es INGRID. Además de ello, sabemos dónde está ubicado. Y ahora toca el turno de saber qué servicios son los que ofertáis. Bien, nuestros servicios van dirigidos fundamentalmente a los fabricantes de equipos eléctricos, pero también a las compañías eléctricas. El objeto de los ensayos que se realizan en estas instalaciones es garantizar la calidad del producto y garantizar que tras su instalación en la red eléctrica van a funcionar correctamente. Es fundamental el papel de un laboratorio de tercera parte. Productos que ensayamos en este laboratorio, transformadores de medida, transformadores de distribución, celdas de media tensión, cuadros de baja tensión y un largo etcétera. Pero también productos industriales, productos electrónicos, como inversores o como los contadores eléctricos telegestionados. ¿Disponéis de algún equipamiento singular? Prácticamente todas nuestras instalaciones son singulares. Nos encontramos ahora en lo que es un laboratorio de alta tensión, que es un recinto completamente faralizado, donde disponemos de fuentes de hasta 550 kilovoltios en frecuencia industrial y 1.800 kilovoltios en impulso tipo rayo. Disponemos en estas instalaciones también de un laboratorio de potencia, que es único a nivel del Estado, en España y en Portugal, que dispone de capacidades de hasta 150 kiloamperios para los ensayos de cortocircuito y también capacidades muy importantes para el producto de media tensión. Y finalmente, todas nuestras instalaciones están concebidas y muy orientadas también al ensayo del producto inteligente de las smakerets. Tecnalia ha apostado fuertemente por la internacionalización. ¿Qué supone la internacionalización para los laboratorios? Tecnalia tiene como misión principal dar servicio a la industria vasca, como centro tecnológico que somos. La misión de nuestros laboratorios es acompañarles en ese proceso de puesta en el mercado del producto, en el mercado que ellos consideren más relevante. Por lo tanto, nuestros informes tienen que ser reconocidos en cualquiera de los países en los que ellos puedan vender. Hoy es un día muy importante para vosotros, puesto que estáis de celebración con el décimo aniversario, realizando ensayos con lo que tenemos aquí detrás, que a priori pudiera parecer un camión, y que técnicamente me he aprendido que se denomina sistema resonante de frecuencia variable para ensayos de cables de alta tensión o de otra manera laboratorio móvil. ¿Qué suponen estos 10 años para Tecnalia? Efectivamente, hace 10 años nos embarcamos en esta aventura de los ensayos de cables de alta tensión, tanto subterráneos como submarinos. El 13 de noviembre, precisamente, hicimos nuestro primer ensayo, un domingo lluvioso en Madrid, que lo recordamos muy bien, y desde entonces, lógicamente, la forma de actuar, la experiencia, pues hace que hoy en día tengamos una capacidad para abordar prácticamente cualquier circuito. En estos 10 años hemos ensayado más de 500 circuitos trifásicos de alta tensión, hemos trabajado no solamente en territorio estatal, hemos trabajado también en Portugal, en Italia, en Francia, en Alemania, en Holanda, en Polonia, y hemos trabajado incluso en islas. Hemos desplazado el sistema resonante de 40 toneladas, que no es fácil, a las Islas Baleares, a Canarias, y hemos estado incluso en Sicilia. Aitor, ¿qué tipo de servicios prestáis con este laboratorio móvil? Bueno, fundamentalmente, lo que nos demandan son los ensayos previos a la puesta en servicio de los cables. Es decir, somos los que intervenimos en el último momento, una vez que el cable se ha instalado, y previo a la puesta en servicio. Por lo tanto, garantizamos la calidad del aislamiento y garantizamos que, en condiciones normales de operación, el cable va a funcionar correctamente. Entre los ensayos que hacemos hay uno especialmente relevante, que es la medida de descargas parciales. Este ensayo requiere un background importante y, por eso, solo laboratorios con muchísima experiencia estamos, digamos, capacitados para poder realizar este tipo de pruebas. ¿Qué clientes solicitan los servicios que realizáis con este laboratorio móvil? Mayoritariamente son las compañías eléctricas, que son las propietarias de la red eléctrica, las que contratan los ensayos. Si bien nosotros hemos trabajado también directamente para fabricantes o para los propios instaladores o las ingenierías. A nivel de compañías eléctricas hemos trabajado para Andesa, para Iberdrola, para red eléctrica, lo hacemos habitualmente, y a nivel de fabricantes, pues con los principales fabricantes del mundo, con Exans, con Prismian, General Cable, NKT, etc.